¿Qué es la Cuaresma? Pues pretendemos acercar más a lo que son los niños, los jóvenes, nuestras comunidades, a encontrarse con esa palabra de Dios de muchas maneras. Entonces, por ejemplo, en la sesión de comunidades se intensifican los momentos de oración, tienen días en los que hacen oración nocturna, se reúnen en las casas, porque al ser un movimiento de seglares con la mayoría de matrimonios, con niños, entonces es difícil eso de buscar esos momentos para el Señor expreso en nuestra vida, y tiene que ser saliéndose a veces muy forzadamente de nuestra rutina cotidiana. Entonces eso, nos reunimos algunas veces en las casas, sobre todo en tiempos estos fuertes, de Cuaresma, de Adviento. Después también este año han tenido la iniciativa la Comunidad de Madrid y una Comunidad de La Mancha en reunirse y hacer una experiencia que normalmente se hace en verano con jóvenes, que se llama Experiencia Carlos de Foucault, que es unos días en silencio total y en oración y trabajo manual. Después, otra de las cosas que hacemos, por ejemplo, con los jóvenes. Con los jóvenes se lleva varios años haciendo lo que se llama la prepascua, que son, como estamos trabajando en las parroquias, para que los días fuertes de trabajo en la parroquia, jueves y viernes, el trigo pascual, puedan estar, pues los primeros días de la Semana Santa, pues también se hace un ejercicio intensivo de oración y de encuentro con la realidad de este tiempo que estamos viviendo. Con los niños también les hace mucho bien el bajarlos a las parroquias a ver los pasos de Semana Santa, pero a meditar sobre el paso en sí, a que ellos interioricen qué significa ese momento en que Jesús ven luego sobre el trono cuando va por las calles de Málaga. Hay algo que, no sé, para mí ha sido un descubrimiento en esto en concreto de las procesiones, y es saber que Jesús, en ese momento en que Él va sobre todo a la multitud que lo mira, pues tú, si tú quieres acompañar a su corazón que en ese momento sufre, que en ese momento está en ese momento que allí se hace visible en esa figura, puede hacerlo, puede hacerlo. A Él le consoló, como en el huerto, el hecho de que tú quieras unirte a su dolor, ¿no? Entonces, pues, esa es nuestra lucha, el intentar de nuestra vida cotidiana, de seglares, pues vivir en esa presencia del Señor para que nos lleguen esas gracias que Él tiene preparadas para este tiempo de cuarema, y luchar con todas esas tentaciones extras que también nos vienen en este tiempo de cuarema. Muchas gracias.